Buenas tardes a toda la gente conectada a esta hora de la noche aquí con el Sound System Room Estamos acá con dos hermanos invitados representantes de Perú y de acá de Bogotá Estamos acá con la presencia de nuestro hermano de Lima Sound System y nuestro representante de Dub2Jungle Bienvenidos, buenas noches aquí a la localidad, nosotros somos el Sound System Room Venimos trabajando ya hace más o menos un año o dos años Somos un proyecto enfocado a llevar el Sound System a un nivel académico Ya pues como que sacarlo de la parte de solo el baile, solo el dance hall Y ya llevarlo a que el público se forme como DJ, selectores, productores, bailarines Todos los entes que hay relacionados alrededor de la cultura del Sound System Con esa visión nace el Sound System Room Entonces bienvenidos aquí al Sound System Room Chévere contar con ustedes acá Y pues bueno, vamos a empezar con la siguiente pregunta Que es la siguiente Queremos que por favor nos cuenten que hacen Y pues como inicia todo el trabajo y la trayectoria de ustedes Que es Lima Sound System, que es Dub2Jungle Con que visión nacen estos proyectos, estos colectivos Y pues bueno Bien, muchas gracias por la invitación Yo puedo empezar respondiendo esa pregunta por Lima Sound System Lima Sound System tiene 5 años Y empezamos como un colectivo, como un grupo de amigos Que nos gusta mucho la música DAP Nos gusta mucho lo que veíamos por YouTube De eventos en el Reino Unido Toda la escena Sound System europea Entonces decidimos pues bueno Pues hay que hacerlo, ¿no? Y esto fue en el 2000 En el final del 2010 Entonces ya llevamos 5 años en realidad Y empezó así Y después pues ya hemos ido agregando Otras componentes, digamos, a los shows Como es no solo depender de los shows internacionales Sino también preparar nuestros propios DJ sets Y ahorita estamos en el proceso de construcción De nuestro primer sound ¿No? Digamos, empezamos a inicios de año Y espero que el próximo año Pues podamos inaugurarlo para nuestro sexto aniversario Eso en resumen es Lima Sound System Bueno, mi nombre es Ricardo Vega Represento a Dope2Jungle Dope2Jungle es un colectivo Muy parecido a lo que hace Lima Sound System Justo antes estamos hablando de ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y pues todo nace por un gusto Por una afinidad al mensaje Por un gusto Por una posición Por... Sí, la música es muy poderosa, ¿no? Entonces también fue como Nos reunimos Nosotros somos tres Diego de Llorona Records Jairo de Reset Que es un otro colectivo En el que yo también hago parte Que hace muy de Drum and Bass Y decidimos lo mismo ¿Por qué no lo hacemos acá? Es un mensaje que es importante traer Es una música nueva Pues para esta ciudad Y bueno dijimos Empecemos a traer esta cultura Es una cultura muy bonita Porque aparte de la música Involucra muchas cosas Va más allá, ¿no? Tiene unas ideas muy claras Tiene una comunicación Y creo que es importante Para nuestra sociedad Gracias Gracias Es notorio que El Sound System Ahorita es lo que nos está uniendo Está como recuperándose De la industria del Sound System Vemos que Hay las potencias del Sound System Como en el Reino Unido En Jamaica Francia Por todo lado Ahorita ya hay una industria Del Sound System Muy grande Quería también como Argumentar otro poquito Del Sound System Y es que Queremos como Dejar las puertas abiertas También para todos Acá Para que todos Vengan acá Y nos muestren su talento Compartan con otros Sus experiencias Porque como hablamos ahorita No es algo Que va a ser Solo para nosotros Un beneficio Solo para unos Sino va a ser Un beneficio para todos Y las futuras generaciones Entonces Eso es como La visión del Sound System Vemos también que La escena de nuestro país En Colombia Pues es Es bastante amplia Pues contamos con Una parte del Caribe No sé O sea yo geográficamente Soy como malo No sé si Perú Tenga algo que ver Con el Caribe también Si tenga parte Si No Todavía no Todavía Nunca Bueno No tuvo No tiene parte en el Caribe Pero en el Caribe Me imagino que ha llegado hasta allá Quién sabe Pero no Actualmente no Y ya Actualmente no Este Llegamos hasta la Amazonía Pero No tenemos el Pacífico No La falta que tenemos el Pacífico Ah bien Entonces pues bueno Vemos que acá Como la escena de nuestro país Es muy rica En ritmos así Bien explosivos Como la champeta Toda la música autóctona Que se hace acá Realmente Reconocemos que el reggae Y el dub Ahorita Está otra vez Recuperando como su público Y todo Porque aquí en un tiempo Pues había esa escena Del reggae De hecho los primeros bares De Bogotá Fueron exclusivos De reggae Roots Radical Y pues A pasar el tiempo La industria Ha ido cambiando La escena Ha ido cambiando Ahora tú vas a los clubs De Bogotá Y pues En la mayoría Del país Que representan Pues lo que es El reggae El dancehall Y el afrobeat Y es puro dancehall Si me entiendes Como que la escena Se ha ido Es Inclinando hacia Esos ritmos Más caribeños Más eufóricos Si me entiendes No sé si es por el clima O que influye La sabrosura a la gente O sea Pero vemos que acá La escena de nuestro país Ahorita Se está inclinando Hacia ese Hacia esa tendencia Más dancehall Y también vemos Que nacen los colectivos Y otros grupos Que están haciendo El reggae Y el do Quisiéramos que Por favor Pues nos contaras Como Como está la escena Ahorita en Perú Que se ve reflejado En Perú Dentro del movimiento Del sound system O sea Básicamente Todos los clubs Todas las casas Hay un sound system Y la gente no sabe Si no entiendes Todo el mundo Tiene algo que ver Con el sound system Y no saben Que tienen que ver Con el sound system Entonces vamos a hacer Que todo el mundo Sepa que pertenece Al sound system Y por ahora Entonces por favor Cuéntanos Como es La escena ahorita Que se está manejando En Perú Si yo creo que Como mencionamos Tenemos 5 años Haciendo esto en Perú Fue un reto Fue un reto No sé si pasa acá Pero Allá la palabra Sound system En Perú Digamos Se emanóció mucho Y para mucha gente Era Un show de sound system Era Un DJ Con una laptop Y con un micro Por ahí Y ya Pero bueno El mercado En Perú Digamos Como industria Como querramos llamarlo Tiene 5 años Este Lo empezamos Digamos Nosotros en el 2010 Con Más que nada Con visitas De artistas De artistas británicos Este Y la razón Por la cual Empezamos La verdad Fue Como te digo Fue Nos gustaba mucho Este Personalmente Digamos A mi me cambió la vida Un track Que escuché En el 2009 Y que ya llevaba años En el mercado Que es Un track What's wrong Con YT Que lo escuché En el bar De un amigo francés Que ahora produce DAP también Que se llama Mr. Sebre O Monzo Asebre Y pues Ese track Me voló la cabeza Dije O sea Que es esto O sea Yo hasta esa altura Digamos Escuchaba puro DAP clásico Pero escuchar esto UK DAP Y Arizona Stepas Que no es solo UK DAP Si no es UK DAP Digamos Casi En el año 3000 O sonido apocalíptico De Arizona Stepas Este Pues este Con la voz tan grave De YT Digamos Que solo en ese tema Yo creo que YT Digamos No escuchó otro tema De YT Donde ponga la voz tan grave ¿No? Yo tuve YT Lo he tenido YT En Perú dos veces Y yo creo que la segunda vez Le hice Tocar ese tema Y me dijo Jaime No sé si voy a llegar Digamos Abashanti Channel One Cada uno de ellos Ha ido dos veces Este Y hay una tercera Que se llama AKS Producciones Que es de este amigo De Tivo De Monzo Acebre Que ahora vive en México Pero este Él hizo por ejemplo OVF OVDINDAB ¿No? Y luego nosotros Hemos hecho Básicamente A casi Digamos Todo el resto ¿No? Digamos que ha ido a Perú A Arizona Stepas Moonguz Vibronix Young Warrior Mad Professor Hace poco Ali Perry Alfa y Omega A muchos Este El Digamos La La escena es muy saludable En el sentido de que Tenemos 5 o 6 shows al año O sea No pasa más de dos meses Sin un show De Sound System Internacional Y creo que ese es un privilegio Digamos Para una ciudad de Latinoamérica La verdad ¿No? O sea Olvidémonos de México Que es Que es Que es un caso aparte O sea Es un Que son 25 millones En la ciudad de México Entonces Pues tienen Son como varias ciudades A la vez ¿No? Entonces tienen shows Por ejemplo Este mes Creo que en noviembre Creo que tienen 3 festivales ¿No? Entonces Este Pero luego está De repente Este Sao Paulo Río Y luego estamos allí Pues nosotros Con Santiago Y pues con Y con Bogotá ¿No? Nada Hay que sentirnos Muy afortunados Por ser parte De esas 5 o 6 ciudades En Latinoamérica Que tiene Una escena Creo que saludable Bueno Yo quiero compartir Que para nosotros Es muy importante Que Jaime Este acá Porque precisamente Estas uniones Estos lazos Entre nosotros Hacen más Hacen más fácil ¿No? Que nosotros Que podamos seguir trayendo A los artistas Que queremos ¿Sí? Que se que roten más gente Que vuelvan los que nos gustan Que vengan los nuevos Es muy importante Afianzar estos lazos Claro Fortalecer estos lazos Otra cosa Que quería decir Es que Pues aquí en Colombia La cultura del Sound System Ha existido Desde los años Desde que nació Y es la cultura Picotera La tenemos en la costa Es Hay mucha gente Tratando de rescatar Hay mucha gente Y eso Y eso me parece muy bien Esta es otra faceta Del Sound System Que es la parte Como más de UK Dog Como más De reggae Pero es una cultura Que en realidad Si estamos cerca Somos muy cercanos Entonces yo creo Que acá Puede crecer De una manera Muy interesante Y se pueden empezar A hacer producciones Se pueden hacer Muchos Sound Systems Y va a ser Cada vez más divertido Entre más Sound Systems Haya ¿No? Pues Eso es todo Bueno Sabemos Tenemos ahí Un corto conocimiento De lo que es Lima Sound System Pues ya tú nos contabas Que son una productora Pero también tienen como Sus propios electores O sea Tú también pinchas También eres selector Quisiéramos saber La inauguración De Lima Sound System Fue hace más o menos Cinco años Nos dices ¿Lo decidieron hacer Con Matt Professor? Sí Cuéntanos Tu experiencia De llevar a Matt Professor ¿Por qué Llevar a Matt Professor? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo inauguración Esa web? Y creo que a las dos horas O tres horas Él mismo me contestó Y prácticamente Para resumir la historia De varios días Intercambiando mails Él básicamente me convenció Para que lo lleve a Perú Y me dijo Mira Jaime Yo quiero ir a Perú Vamos a hacer dos shows Vamos a hacer un workshop Y vamos Y te voy a mezclar Tres temas Digamos A tres bandas peruanas Que tú escojas ¿No? Y todo por este módico precio ¿No? Un super precio Este Ya Lo hicimos Entonces Yo creo que Matt Professor Tiene mucho mérito No solo en Perú Sino en varios países Alrededor del mundo Por ejemplo México De haber introducido El DAP A esos países ¿No? Y Matt Professor Me explicaba Digamos Que para él Ha sido relativamente fácil Pues él Al tener este Perfil un poco Digamos Comercial O más allá del reggae Debido al Al álbum Que hizo con Massive Attack Pues se le facilitaba Digamos Poder Poder llegar A un público No 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 los fans Hardcore de reggae Necesariamente Sino los que están Digamos En las vecindades Y traerlos ¿No? Entonces Creo que fue una apuesta Bastante importante Y fue la mejor apuesta Que pudimos haber hecho ¿No? Y hace un mes Cumplimos nuestro quinto aniversario Y cumplimos Este Bueno Y contacté a Matt Professor Porque quería que regresara Pero le dije que trajera A su maestro ¿No? A Lee Perry ¿No? Y nos ayudó un montón también O sea Desde el hecho de Digamos Todo el tema logístico Todo el tema monetario Nos apoyó un montón Y este Y por eso yo creo que Fue digamos Este Creo que digamos El corriente O la actualidad De Lima Sound System No sería lo mismo De haber escogido Un Digamos A alguien A alguien distinto A alguien distinto Para empezar Este Este proyecto ¿No? Ah bueno Interesante Ahí pues Porque si Ya El referente Como más Ahorita actual Del dub Es Matt Professor El que está ahí Como Ahí a la vanguardia Siempre Todo el mundo Se va a remontar Al dub Y piensas En Matt Professor Y pues bueno Si chévere Acá también Como que Cuando vino También le mezcló Creo que a unos Artistas Digamos Matt Professor Ha venido ya Más o menos Cuatro veces Si no estoy mal Precisamente Por lo que El decía Como ya Como hizo Este disco Como así Fatá Como Era un poco Más comercial Y venía A otro tipo De fiestas No eran Unas fiestas Como que Digamos Como De Sound System Si no era Como un DJ Más invitado Algo así Pero el siempre Ha estado Muy presente Ahorita A principio De año Estuvo en Providencia Grabando Y mezclando Discos De varios Artistas De Providencia Entonces También Ese tipo De colaboración Es muy Muy importante Y es algo Que pasa Mucho Con los artistas De esta escena Y es que Son personas Trabajadoras Por su escena Creen en esa escena No Si Como es muy raro Encontrar una estrellita Y Si Son gente Muy accesible Son personas Exacto Entonces Eso también Es muy importante Yo quería aprovechar Para contar La primera fiesta De Doctor Jungle Que También fue muy importante Porque fue Con Channel One Los escogimos Por varios motivos También Porque Pues la facilidad De entrar en contacto Con 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 Rachel Que es la que Trabaja con ellos Y Sobre todo Porque dijimos Listo Si vamos a empezar Nosotros Oyendo Nosotros Ya conocíamos mucho La música Y hay facetas Desde Lo más roots Hasta Como decíamos Como Viration Stepas De año 3000 Si Hay unas facetas Muy muy grandes Entonces quisimos Empezar Como Desde el principio Ellos llevan 35 años Haciendo Esto Son como Los grandes Abuelos Y su estilo También se Cazan Un sistema Obviamente La idea Es diferenciarse De los otros Y su estilo También se diferencia Porque Mantiene Como esas raíces Jamaiquinas Y rastas Muy presentes Entonces Fue también Muy interesante Empezar con ellos 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 ya Volvieron Volvieron Un año Después Y se presentaron Gratis En la 93 Que fueron Mil personas Luego Lo hicimos El sábado En latino Lleno total Y luego En cartagena También Entonces No pues En cartagena Les fue Bien Tanto a ellos Como a nosotros Claro Porque El público Está muy contento Algo muy nuevo Para la gente De allá Muy 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 nuevo Pero pues Con factores Que reconocen Porque igual La raza El caribe Todo Y para ellos Encontrarse En un lugar En un lugar así Como tan caribeño Pues también Entonces fue Fue hermoso Fue una experiencia Muy bonita Bien Bacano Limazon System También Aparte de ser Una productora Y eso Tiene algún club O Como están Digamos Trabajando Lo que es Dog to Jungle Y Limazon System La realización De los eventos Si tienen unos clubs Si Trabajan con Sponsor Si Tienen ya Un lugar definido O Como se están Realizando los eventos Allá en Lima Y acá en Bogotá Con Dog to Jungle ¿Cómo es el trabajo? Bueno En Lima Me imagino que Debe haber un problema Similar acá Digamos Cuesta Contar con locales Que puedan soportar Esa Esa bulla ¿No? Entonces Pero afortunadamente Cerca de Lima Nosotros estamos en Barranco Que es un pequeño distrito Al Al sur de Lima No hay más de 50 mil habitantes La verdad es que la escena Digamos Es un distrito Bastante bohemio Y toda la escena musical Está allí La escena alternativa ¿No? Hemos encontrado dos lugares Que son así Abiertos Y que pues utilizamos Para nuestras sesiones grandes Y este Bueno Y es relativamente barato La verdad Eso es Eso es Eso es lo bueno Porque nadie más los usa Digamos Porque todo el resto Prefiere pues meter A sus artistas En discos O bares ¿No? Y en cuanto a sponsors Nosotros tenemos Casi dos sponsors Casi de por vida Que nos han acompañado Desde el inicio Uno de ellos Es rehecho en el Perú Que es la página web Número uno del Perú Este Y la otra Es Kingston Wear Que es la marca De ropa Este Rasta O Por darle Por darle Una etiqueta La verdad Este número uno Del Perú También Que son las que nos ayudan Con todos estos polos Este ¿Se dice polos O playeras acá? Camisetas Camisetas Ni uno de los dos No de todas maneras De todas maneras Bueno que nos ayudan Con las camisetas Este Que Que nos Digamos Que nos ayudan Fabricando camisetas Este Y cada vez que llevamos Un artista Pues vamos a su taller Y les dan Sus regalos Y este Y nos ayudan bastante ¿No? Este Básicamente Esos dos Hospiciadores tenemos Tampoco planeamos Tener Este En el En O sea si nos gustaría Tener de repente Hospiciadores Digamos De un perfil Mucho más grande Mucho más comercial Pero siempre y cuando Digamos Eso no comprometa La naturaleza De nuestros shows ¿No? Digamos No queremos Este Banners gigantes En la puerta O en Digamos Este O en el escenario O digamos Este ¿No? Porque hay una cosa Digamos Que 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 nos contó Matt Professor Digamos Y que yo Y que yo tomo Como Casi como Como si Un referente Casi como un mandamiento La verdad Que es Si la escena de Dapp O si la música de Dapp Sigue existiendo Hasta el momento Es porque Siempre se las ha ingeniado O realmente nunca ha podido Volverse comercial Siempre ha sido Digamos Un género underground Y mientras siga Permanente siendo underground Va a tener Mucha larga vida ¿Ok? Tiene más de 4 décadas Siempre ha sido underground Y nunca debe dejar De ser underground Y Nuestros shows en Lima 300 En el mejor caso 400 personas Y creo que Guarda Mucha Esta congruencia Con lo que pasa Digamos Sobre todo En el Reino Unido No en Francia Porque en Francia La escena de Sound System Es mucho más grande Pero en el Reino Unido Los shows O sea Ration Step A Channel One A Bajanti Hasta Shaka Tocan Digamos Cada 15 días Y tocan Ante 200 A 400 personas No más Entonces Creo que Intentamos Conservar Esa Digamos Esa Digamos La naturaleza Digamos O ese corazón De las sesiones Y no comprometerla Digamos Bajo Por más millonario Que pueda Digamos Que pueda aparecer A unos pisos Por ahí ¿No? Claro Es que La idea No es que No es que Se vuelva masivo Porque Estas sesiones Son como Reuniones familiares Es donde vas Y te encuentras Con tus amigos Los que están En la misma onda Los que Piensan Igual que tú Los que Están en Sí Es como Un lugar De encuentro Y Son Y son Personas Cierto tipo De personas Las que se empiezan A encontrar ahí Ciertas cosas Entonces Pues Obviamente Es una cosa Underground Lo que Yo quería hablar Es digamos Obviamente Para nosotros Como Sudamérica Con el dólar Altísimo Es un gran esfuerzo Lo que viene Haciendo Jaime Hace cinco años Lo que nosotros Empezamos a hacer Es un gran Gran esfuerzo Y no es como Que Ah si Hagamos una vaca Y los traemos Los tiquetes Son carísimos El euro El dólar Está caro Entonces Es 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 chévere Porque Desde el principio Empieza como Un trabajo Colectivo Cada uno Empezar A organizar Hacer Hacer Pasar Las cosas Si Toca estar Muy bien Organizado Y encontrar Apoyos Por ejemplo Acá en Bogotá Nosotros Lo hacemos Siempre En Latino Power Porque Tenemos Una relación Con las Personas De latino Desde que Desde que Venía El Bogotracks Desde mucho Antes En las mismas Digamos Porque el Bogotracks Igual Es culturas A un sistema Si sea otro Tipo de música El free party Y eso Pero es igual Una especie De cultura Claro Es culturas Soundsystem Entonces Ella entiende Lo que estamos Haciendo Y lo que Hacemos Es Nos ayudamos Entre los dos Para poder Hacer este Tipo de cosas Es muy importante Siempre Por ejemplo Para Adoptu Jungle Es muy importante Que así Como vienen Los artistas Internacionales Siempre Tener Un representante Colombiano No solamente Para representar Sino Para que Esté En un escenario Comparte Escenario Con estas Personas Aprendan Intercambien Cosas Porque esto Es una cosa Que se hace Entre personas Si Todo es relación Yo me relaciono Con la del bar Con la de los flyers Con la de todos Y todos nos ayudamos Un poquito Para que todos Podamos Volverlo Sostenible Entonces Es más que todo Hacer esto Por nosotros mismos Más o menos Por pasión Y obviamente Todo el mundo Es bienvenido Y hay una frase Increíble De esta cultura Es que Todas las tribus Están bienvenidas Si Aquí no hay Es un lugar Donde es chéverísimo Porque todos Somos iguales Todos Allá adentro Todos somos iguales Nadie es más Nadie es menos Todos Entonces De eso se trata Esto Y así es Como más o menos Lo logramos Pues la verdad Creo que Hemos tocado Todas las preguntas Así Sin necesidad De hacerlas Si ya Como que hablamos Todo lo que teníamos Como preparado Y pues bueno Les queríamos agradecer Por compartir Acá con otros Su conocimiento Su trayectoria Lo que han venido Haciendo Y dejar acá También Las puertas abiertas Del Sound System Room Para toda la gente Todos los que nos están viendo Toda la gente Que va a ver Este conversatorio Que sepan Que somos Un colectivo Con el ánimo De incentivar Y apoyar El talento cultural De todos los jóvenes De todas las personas Repetimos Y no nos vamos a cansar De decir Que somos lo mismo Que todos somos iguales Que si hay algo Para aportar Que acá Van a estar bienvenidos Y pues bueno Por último Cuéntenos Que hay para el fin de semana Que Como que expectativa Tienes Que hay para la gente Que van a ver De Lima Sound System Que hay para el público Yo voy a dejar Que acá mi amigo Conteste eso Yo solo quería Conversar Algo sobre Sound System Room Es importantísimo Que hayan Estos intercambios Estas mesas redondas Entre la gente Que hace esto Nosotros Nosotros Una de las grandes diferencias Que queremos hacer Digamos En Lima Con el resto De promotores De show No solo de reggae Sino en realidad De cualquier ritmo Es poder Digamos Incorporar Este Esta rama Que significa El intercambio Digamos Cultural Musical Entre el artista Y este Y el Digamos Y el público local Por ejemplo Cuando vino Matt Professor Hicimos un workshop Y creo Digamos Que después De ese workshop Digamos La mitad De los asistentes Habían 25 La mitad De esa gente Empezó a producir Tap ¿No? Entonces Y son ahora Productores Digamos Muy buenos Digamos El mejor ejemplo Yo creo que es Mr. Sebre O Monsieur Sebre O sea Que antes de eso O sea Yo lo conozco Antes de eso Y Tivo Mr. Sebre Producía Una vaina electrónica Que no entendía Creo que se llamaba Breakcore Pero una Una cosa locasa Que no entendía Fue al taller Con Matt Professor Y es más Y él Y él Lo cuenta así abiertamente Le da todo No todo Digamos Le da gran parte Del mérito Al haber asistido A ese taller De Matt Professor Después de eso Cada artista Digamos Este Que está en la capacidad De poder hacer un taller O simplemente hacer una charla Por ejemplo Este año A inicios de año Fue este Volvió a ir Mungus Hi-Fi A Lima Y le pedí a uno de ellos Este Que hablar un poquito Digamos Sobre cuál es el modelo De negocio De Scotch Bonet Que es su sello Y cómo Digamos Siete personas Que son Mungus Hi-Fi Y Scotch Bonet Cómo se distribuyen Las tareas Y cómo hacen dinero Porque estas siete personas Están trabajando 24 por 7 En eso Son siete personas O sea No es uno No son dos No son tres Son siete personas Que trabajan en eso Y cómo se dividen Las labores Cuáles son sus fuentes De ingreso Y más o menos Y más o menos Cuál es el modelo De negocio Detrás de eso Pues Tenías Digamos Dentro de los siete Que son Mungus Cinco de ellos Son DJs Ok Y los cinco de ellos Uno puede estar tocando En Vietnam El otro puede estar tocando En Lima Y el otro puede estar tocando En Australia Exacto Ok De esos cinco O de esos siete Solo dos producen Por ahora Antes solo producía uno Tom Ahora desde hace Tres, cuatro años Craig también produce Ok Y por ejemplo Digamos Cuando Mungus Produce un tema Cuál es este Cuál es la Como que la La retribución de la torta Ok De las ventas Cuánto entra Cuánto entra Digamos el porcentaje A cada uno Obviamente el productor Se lleva Digamos La mayor parte Pero luego Parte de eso Se distribuye Para poder Para poder Digamos Seguir levantando El sello O la empresa Después han hecho No sé si conocen A Victor Rice O conocen Digamos A Dab Yura Que lo digamos Este año También han hecho Talleres Y pues Yo creo que Digamos Mientras Y ahí lo que hacemos Es invitar Amigos productores Y creo que Y creo que Digamos Esas enseñanzas Si algo queda Este Digamos Ahí creo que Estamos haciendo Algo distinto Al resto Porque no es Y ni siquiera Nosotros le llevamos A nuestras Sesiones Ni siquiera Llamamos Fiestas Porque fiestas Suena como Que ok Todo el mundo Va a ir A la fiesta Emborracharse Y no se va A acordar De Ni madre Entonces Preferimos Digamos Llamamos Sesiones Y Intentamos Hacer Todas Estas Estas Estividades Alrededor De la visita Del artista Este Bienvenido Digamos Lo que ustedes Están haciendo Porque yo creo Que es el camino Correcto Vi por YouTube Lo que hicieron Con Mackie Banton Mackie Es un amigo De años Este Y Mackie Tiene Tiene como Tres décadas En el negocio Y tiene muchísimo Que contar Así es Y mira Y Mackie Tiene una historia Muy buena Que contar Él empezó Como un soundboy Nadie No mucha gente Le daba bola Cuando agarraba El micrófono Porque Ya tú Vices Es un O sea Es un grupo Humano Que tiene como Cuatro Encisias Tienes a Glory Fabulous Tienes a Dixie Pitch Tienes a No me acuerdo Profesor Nati Y no me acuerdo El otro Y no fue Sino hasta que Mark Arration Lo agarró A este O tomó Prestado A Mackie Banton Y lo tomó Prestado como Por dos años Lo llevó Por todo el mundo Incluido Perú Y para Y personalmente Para mí El mejor show DJ MC Que he visto En mi vida En estos cinco años Y he visto Muchísimos No solo en Perú Sino en Europa Es este Mark Arration Con Mackie Banton Es Lo más Rough 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 Que uno se puede imaginar De verdad Este viernes Viene Mark Arration Con Dennis Rutical Y aquí Mi amigo Va a explicar Que nos espera el viernes Bueno Antes que nada Antes que nada Quería agradecerles Mucho A Liberty And Unity Mucho Precisamente Nos conocimos En una de estas De estas charlas Y estamos hoy Haciendo otro tipo De estas charlas Entonces Es muy importante Para aprender Y para conocerse Entre las personas Porque estas relaciones De las personas Es lo que logran Generar tejidos Para construir Encima Y lograr Lo que sea Entonces Felicitaciones Y muchas gracias Por la invitación Y bueno ¿Qué se viene? Se viene El viernes Va a ser Un Dub2Jungle Muy especial Ahí Son tres artistas Internacionales Está Microflow De Chile Es un MC Muy bueno Va a ser un showcase Muy muy potente Muy chévere Es 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 imperdible Por eso Lleguen temprano Después Representando Colombia Como siempre Un representante de Colombia Están Macon & Soul Que acaban de grabar Su EP En En Tough Gone Nada más y nada menos En Jamaica Entonces también Es como otra Otra joyita Que hay que ver Porque pues es Música colombiana Hecha en Jamaica Es de no perderse Tampoco Luego Lima Sound System Que imagínense Todas las personas Que ya conoce Que ha llevado a Perú Y me dicen Todas las influencias Que tiene Nos va a mostrar Su colección musical Nos va a amenizar La noche Para luego Terminar Con el dub La vanguardia Del dub Estilo año 3000 Que son Iration Stepas Marca Iration Es un personaje Increíble Dennis Rutical En el bajo Es una cosa Que uno no cree Cuando está oyendo El bajo Y viendo tocar A alguien En el bajo Es como si tuviera Todo el poder Entonces En vivo Claro Claro En vivo Entonces imagínate Marca Iration Con una consola De muchos canales Haciendo las mezclas De sus canciones Dobbiándola En vivo Mientras Mientras Dennis Está en el bajo Entonces eso Es una cosa única Es una cosa única Es un evento único Primera vez En Latinoamérica Ajá Primera vez en Latinoamérica Que lo hace Entonces Pues no se lo pierda En live Haciendo en live Gracias